Además de su belleza, los humedales son fundamentales para conservar la biodiversidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que solo cubren alrededor del 6% de la superficie terrestre, son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales. Los humedales son todas las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda los 6 metros. Desde controlar inundaciones hasta eliminar compuestos tóxicos, los humedales aportan diversos beneficios. Sirven de hábitat para aves, fauna acuática y una gran diversidad de hidrófitas. Asimismo, tienen la capacidad de depurar de manera natural las aguas, ya que retienen temporalmente macronutrientes, los cuales si no se controlan, generan el fenómeno de eutrofización en los cuerpos de agua, sobre todo epicontinentales. La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida como la Convención de Ramsar, refiere que los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques. Las autoridades gubernamentales han protegido extensas áreas de humedales mediante el sistema de parques y reservas. Sin embargo, algunos humedales costeros que no cuentan con tal protección, pues están siendo amenazados constantemente, sobre todo por desarrollos turísticos o bien la extracción de energéticos fósiles. De igual forma, lagos y lagunas, que son humedales epicontinentales, están amenazados seriamente por las actividades agropecuarias. Por la sobreexplotación de recursos hídricos, por la modificación de los patrones hidrológicos o bien por la contaminación de origen industrial o urbano. Los especialistas recomiendan redoblar esfuerzos para su protección y conservación. Se modificarían tremendamente los patrones hidrológicos. Existiría una gran pérdida de biodiversidad y como consecuencia de esta, habría un impacto muy negativo en diversas actividades económicas. Piense pescaría, recreativas, cinegéticas.